Hoy en Tops Virales te traemos el conteo de 5 actrices del cine mexicano que perdieron a sus hijos de manera sorpresiva. Estas son desde Maribel Guardia a María Félix. Julián Figueroa, hijo de la actriz del cine de Ficheras, murió a los 27 años de edad debido a un paro cardíaco, por lo que ahora la celebridad está muy afectada. Y bienvenidos y bienvenidas a Tops Virales. Comenzamos. Maribel Guardia se está enfrentando a uno de los duelos más difíciles, pues su único hijo, Julián Figueroa, murió hace pocos días. Lamentablemente, la actriz no es la única celebridad del cine mexicano que se ha enfrentado a una pérdida como esta, pues desde María Félix y Silvia Pinal han tenido que lidiar con una situación similar. Las artistas han salido adelante debido a que, a pesar de lo doloroso que fue, siguieron con sus carreras en la pantalla grande, la televisión o el teatro. El pasado 9 de abril de 2023 se reportó el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Aunque en un principio se especuló mucho sobre las causas de muerte del joven cantante, la actriz de 63 años tomó sus redes sociales para revelar que su primogénito habría perdido la vida a los 27 años debido a un paro cardíaco. En tanto, la protagonista de Pedro Navaja y Terror y Encajes Negros se mostró ante los reporteros completamente destrozada, pues rompió en llanto al agradecer las muestras de cariño y al recordar al niño de sus ojos. Carmen Salinas también está en el conteo. Ella dejó su carrera tras la muerte de Pedrito. La productora de Aventurera tuvo a Pedro Plasencia Salinas, fruto de su relación con el músico Pedro Plasencia Ramírez, con quien también procreó a María Eugenia. Al ser parte de una familia de artistas, Pedrito, como era llamado de cariño por su mamá, comenzó una carrera en el medio como pianista y compositor, musicalizó telenovelas como Cuna de Lobos, El extraño retorno de Diana Salazar y En carne propia. A finales de 1993 fue diagnosticado con una enfermedad terminal en el pulmón, enfermedad que terminó con su vida a los 37 años de edad en 1994, siendo la pérdida más dolorosa para la actriz y productora, quien dejó su carrera por muchos años y después la retomó, gracias al apoyo de sus amigos del medio artístico. También están Norma Lazareno y su amada Paulina. La bella actriz del cine mexicano tuvo una hija, Paulina Lazareno, que siguió sus pasos en el medio artístico, pues comenzó su carrera cuando solo era una niña en una telenovela. Ya en la adolescencia y con muy pocos proyectos, destacó en la pantalla chica. Justo cuando estaba por iniciar una nueva producción con Nicandro Díaz, sufrió un accidente de auto y falleció el 28 de junio de 1997 a los 19 años de edad. Recientemente, en una entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante, la actriz Norma Lazareno se solidarizó con Maribel Guardia. No hay dolor más grande. Hay que haberlo vivido para comprenderlo en toda su dimensión, porque es algo que no se puede explicar con palabras, y más cuando son hijos únicos. Destacó la protagonista de Hasta el viento tiene miedo. Silvia Pinal aún recuerda a su hija Viridiana a la triste. La hija de la diva de la época de oro del cine mexicano comenzó a destacar en la industria del entretenimiento al heredar el talento y belleza de su madre. Con producciones como Cachún, Cachún, Rarra y Mañana es Primavera, se encontraba consolidándose en la industria. Sin embargo, el 25 de octubre de 1982, Viridiana murió después de que su automóvil volcara en un barranco tras salir de una fiesta. María Félix vivió la muerte de su hijo Enrique Álvarez Félix. El 6 de abril de 1935, la doña tuvo a su único hijo, Enrique, producto de su primer matrimonio con Enrique Álvarez. A pesar de que el joven estudió en colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia, y era graduado de la carrera de Ciencias Políticas, decidió ser actor en producciones como Los Caifanes y Colorina. Con una carrera consolidada a los 62 años de edad, Álvarez Félix murió de manera sorpresiva el 24 de mayo de 1996, víctima de un infarto agudo al miocardio. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos en donde encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de información alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perder de ninguno de nuestros videos. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Hasta la vista.